muy buenas amigos soy Hexos y bienvenidos a un vídeo más para mi canal en esta ocasión tenemos nanasunoteisai vamos a estar haciendo gameplays de este juego que no tiene mucho de haber salido y bueno ya habrán visto anteriormente pero trataré de hacer una serie entre comillas del juego porque se ve bastante interesante quise comenzar desde aquí porque lo otro es puro tutorial y cosa de la nivel que en verdad está muy bien está muy bonito me gusta mucho como como implementó eso en el marvel quienes están aquí y son fanáticos de la de marvel footify pues este juego también es de marvel los cuales están bastante ocupados porque pronto viene marvel revolution que dice pronto en cualquier momento del año y tienen a amar el por otro lado y ahora este juego que está bastante bien quien no sea de marvel future fight espero que llegue alguien que no sea de ahí pues bienvenido a mi canal subo contenido diario trataré de subir contenido de este juego diario y más que pronto podemos hacer directos y todo lo demás pero no más bla 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 vamos a darle aquí a continuar comenzamos de verdad no sé absolutamente nada de hecho poca gente puede decir que es pro en el juego creo que se puede omitir trataré de hacerlo porque como ya dije esto quien quiera verlo puede ver sin ningún inconveniente con el mismo juego puedes descárgate el juego y empezar a jugarlo entonces no es necesario que te esté dando la turra con esto vamos a ver prácticamente invocaciones peleas y todo lo demás y voy a aprender a jugar porque en verdad no se dice como fíjate algo está preparando pues si irá a lanzar un ataque si ya lo sabes seguro que también sabrás que hay un quehacer vamos a librarnos de él primero para neutralizar su ataque no sé si le gustaría que yo esté leyendo toda la mierda que sale orden del turno del enemigo puedes predecir las acciones que tendrán lugar en el siguiente turno a través de los iconos de habilidad situados encima de la barra de estado del enemigo esta barra siguiente o sea sabré que él es el siguiente si dice siguiente es aquí va a atacar después habilidad ofensiva habilidad de ventaja habilidad de postura habilidad de desventaja habilidad ofensiva de desventaja habilidad de recuperación ok esto fue la bueno para él toca un enemigo para hacerles para seleccionarlo con como el objetivo de la habilidad el que vi el del medio se adicionó un objetivo y continúa con la batalla aquí el de aquí tenemos a meliadas y elisabeth con el chancho guau pega duro pega muy duro el chancho turno del rival es que raro porque como que lo invierten cuando le toca el rival y no lo hizo ahí elimina el enemigo que es que estará activo en el siguiente turno para progresar estratégicamente en la batalla claro tiene sentido así eliminas prime al que sigue pues ya no tendrás que que lidiar con el turno de ataque del otro porque si el otro no ataca en el siguiente turno obviamente mata al que le sigue el turno turno rival llegó otro que no estaba aquí qué es eso cómo puede ser tan fuerte este cerdo no podemos perder ante un estúpido animal de granja prepárate un movimiento definitivo ok no le quedó nada de vida cuando tanto la primera para nada hay eso sí dolió es idiota es más fuerte de lo que parece si en menuda sorpresa pero seguro que el capitán de la orden de la retirada pero seguro que el capitán de la orden de la retirada de sobras puede ocuparse en el sol y el solito verdad claro que si llevo mucho tiempo esperando algo así el capitán de las obras se juntan tres ok pongo está aquí y se junta automáticamente el número de uso de la habilidad disminuye cuando desplazas una habilidad pero también puedes aumentar los rangos de variabilidades con un solo movimiento pongo está acá se ocupa el espacio entonces es más fuerte pero bueno tiene su ventaja y desventaja en cierto sentido hay que aprender del juego porque en verdad no no es que sea complicado ni nada por el estilo pero hay que aprender porque esta morada está dice cada héroes podrá usar un movimiento definitivo tras llevar tras llenar completamente el medidor de movimiento definitivo que es este que está aquí vamos ya me has cabreado te voy a hacer picadillo intenta bloquear mi movimiento definitivo cual movimiento definitivo del chancho este no recuerdo el nombre puedes usar el bloque de habilidad para saltarte un turno sin usar una habilidad ok para que voy a saltar un turno sin usar una bueno para guardar cartas será ok wow 2.924 lol pegó muy duro me gusta que tiene el audio en japonés o sea es la costumbre quien ve el anime y todo eso pues le va a gustar mucho ese audio diamantes un tipo de gema favorito de los nobles y la verdad acertar el cerdo loco este en verdad muy muy bueno si ven el anime de verdad les va a encantar ese personaje porque está bastante cool voy a darlo a omitir porque como ya dije a hock 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 así que sea así que se llama hock bueno típica pantalla de carga que pasamos eso siguiente sería el pecado de la ira del dragón aparece todos estos personajes pero es necesario no mino comprender pero bueno vamos a seguir el skip donde está el omitir aquí está como dije no voy a mostrar todo eso porque es mucha turra o sea literalmente es como mostrarles un anime mejor vayan ustedes o véanse el anime que es muy bueno lo recomiendo al 300% o no hay un usted mismo en un juego que en verdad por lo poco que he visto es básicamente el anime o sea y que tengo más daño o más nivel o más ataque o más no sé lo que sea que el enemigo confirmar esto estás acabado ok vamos otra vez con el hock y elisabeth y luego meliodas bien 850 en total y meliodas un 682 el combo what the fuck ok puedes pues sí que es fuerte ay pues sí que es fuerte no tienes nada no no tienes nada deja de quejarte pero que dices podría ser hasta llorar de dolor si nos han golpeado a todos porque soy el único que está herido pues no lo sé puede que su atributo posea alguna ventaja contra el tuyo a lo típico de él a ver la velocidad le gana a la fuerza la fuerza a la velocidad y la velocidad a la y la velocidad le gana al tipo de detonación el de velocidad entre comillas es el de detonación aquí y el de vida el de curación no sé que es un corazón o algo así pues viene siendo el de velocidad eso es lo único que intercambiaron será mejor si fuera al revés porque uno está acostumbrado a ver una botita de velocidad en la parte de verde pero bueno water ya por lo menos uno entiende entonces meliodas es fuerte contra este men porque meliodas es detonación digámosle detonación y elizabeth es débil porque es de combate entonces combate le gana a velocidad y detonación le gana combate lo mismo que me refiero está muy bien puedo ponerlo en auto auto listo me perdí nada vale pero ya no quiero ni una no en auto no se puede así dura demasiado ni una cama más cuando te comas mis obras me comeré cientos de de cuencos de sobras descuida pongo esto aquí hay que el higado huck huck perdón haces esto porque no quieres comerte mis obras que va de verdad digo que me comería mil platos de sobras si acabas con él parece que hemos perdido una gran oportunidad de atacar como tú por tu culpa siempre puedes volver a seleccionar las habilidades desde el principio no hay por qué al alarmarse es decir reset la devuelves y listo así podrás restablecer todo tal y como estaba antes de que seleccionar las las habilidades antes de que me tienen la pata mira ahora puedes empezar desde cero esto es modo tutorial oye veo que comer sobras es lo único que veo que comer sobra no es lo único que se te da bien me dejas a cuadros estupendo que empiece la fiesta no ponemos esto lucha contra antiguo como consideres oportuno o sea por fin me dan libertad puta madre entonces voy a usar voy a usar uno de unión uno y uno aunque me lleves sería lo óptimo porque es el que más daño le hace ya que tiene ventaja de tipo que está haciendo el men ah el count el full counter el mira meliodas está en posición de de counter 1817 no está perfecto ese ataque entonces qué bonito lo hicieron muy bien ahí el full counter sería una de sus mejores habilidades no he visto la habilidad la habilidad definitiva de meliodas todavía no sé si sea esa lo dudo pero vamos a ver qué tal está no se me están dando cosas que yo no sé qué significa cada uno cada una más de esto se ve muy bien el juego y muy bien que se ve muy pero muy bien que se ve la mentira se ve bastante bien luego de verdad me gusta mucho me gusta mucho ver a cómo se ve se los recomiendo al 100% el juego está muy bonito el arte en el marvel se la sacó agarró así su polla grande hizo así ponen la tiro en la mesa y dijo yo soy en el marvo está muy bien muy bonito emeliodas me gustaría hacerte una pregunta los siete pecados capricales seis nois que no soy a sois sois unos terribles malhechores como suele decir la gente que delitos habéis cometido qué delitos es que me es que no me cuadra para nada si ni siquiera saber que sin siquiera saber quién era me salvaste puede ser pero no te vayas por las ramas habéis cometido algún delito terrible pregunta elisabeth supongo que es una forma de verlo no meliodas no hizo nada es muy buena gente qué es esto taberna capítulo 1 capítulo de bloqueado el comienzo de una nueva leyenda tengo un regalo para ti elisabeth necesito ropa necesitas ropa nueva así que ve a cambiarte vamos aquí el perchero ajá se le puede poner ropa o la típica ropa del de la taberna ahí se cambia y tenemos elisabeth muy cute se ve muy bonita a que sí a que sí que es este conjunto nuestro uniforme lo siento ahora le he dado por ahí entonces mi trabajo consiste en escuchar todo lo que comen los clientes sobre los su todo lo que comentan los clientes sobre los siete pecados capitales mientras atiendo las mesas no y no sé qué son ahí parece que la madre de hock está lista para partir bien vayamos a una ciudad en la que podamos recabar algo de información no será bueno si recabar o recopilar algo de información no es que sería conveniente buscar aliados antes de salir meliodas retirar retirar es como una forma de decir invocar no retirar 11 veces y retirar una vez le doy a 11 veces vamos a ver que me sale no entiendo esto retirar no ser invocar como tirar invocaciones como algunos juegos que bonito se ve de verdad me encanta como se ve el juego muy bonito muy bonito muy bonito está muy bien el juego es un dorado que eso es bueno eso es malo eso no es el príncipe de este no sé cómo se llama el rey de la profecía arturo 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 sr sr es bueno o eso es malo ok siguiente una no 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 es ni siquiera dorada eso es una caca r solamente me imagino que sr es mejor que r obviamente siguiente otro que es caca caballero sagrado de ruin caballero sagrado de ruin siguiente a un amarillo otro arturo ok otro otro blanco campeón taiso que asco que asco wii otro blanco pero caballero sagrado hugo ok hugo oh my god tío pero nada más salen blanco caballero sagrado hugo qué porquería de caballeros otro blanco wey mire la misma mierda wey no no mames wey no no ya ya esto ya eso no es divertido esto es triste este no lo conocen en su casa viejo ah multicolor bang oh me salió bang y con ropa rara no sé ssr qué significa ssr que eso es muy bueno imagino que sí que eso es muy bueno ssr esos se volvieron caca ah ok a ver este es el que me salió primero y este se vuelve alguna especie de mejora para él ya que es una uno repetido mira que bien la verdad está bastante pero bastante bien bien en el sentido de por lo menos tenemos a bang eso es lo bueno que era nombre de jugador hexos games aceptar aceptar joder tengo que ponerlo todo pegado wey ok no mames bueno todo pegado ni modo ya todo el mundo sabe que lleve espacio me parece que elisabeth quería darte una cosa aunque nada para mí no entiendo tengo un regalo especial para ti lo quieres verdad lo quieres verdad así es que se lee correctamente qué es eso daily reward o sea me da un regalo por entrar diario gracias elisabeth qué es esto material de evolución para héroes con grado inicial sr no entiendo nada toma un regalo para que te ayude a superar este día cincuenta mil eso es mucho o poco hay tres diamantes hay tanta gente a la que esto es todo lo tuyo directo desde mi corazón elisabeth tantos regalos que eso ur ah es una ropa y esos son skins no sr no entiendo no entiendo ni puta mierda ah me dieron más y más para poder invocar más eh vamos a hacer más invocaciones me parece bueno válido y correcto a dónde tenemos que ir y si comenzamos visitando bernia espero que podamos llegar hoy pues podamos llegar hoy es un solo clic me lío las no seas dramático mi madre corre mucho así que llegaremos enseguida y nos subtiremos de cerveza de bernia como la última vez volvamos aquí hay una parada aquí o hay que hacer una parada aleatoriamente lo vamos a pasar algo mal cuando los caballeros sagrados nos pisen los talones qué tal si formamos un equipo para decidir quién luchará con nosotros select puedes formar un equipo a partir de tu lista de héroes escojamos a los héroes que lucharán con nosotros ehh bang formación creo que es lo único bueno y back activa hacia atrás configuración automática ah bueno si le pones configuración automática elige los mejores jugadores me imagino puedes usar la configuración automática para formar un equipo fácilmente ehh un equipo fácilmente probemos le doy aceptar formar un equipo según las características del enemigo te ayudará en la batalla no te olvides de consultar su información pero no me pero yo quiero a bang oh mira bang aquí si arturo conseguirás una habilidad adicional durante el combate si colocas un héroe en el espacio secundario luchar con siete habilidades a tu disposición es una gran ventaja durante una batalla asegúrate de aprovecharla que es esto las batallas más cruentes resultarán más sencillas si recibes la ayuda de un héroe de apoyo consulta la información de los héroes de apoyo y ahora pongamos rumbo a vernia por favor de media libertad o un uno de estos comenzamos bueno tiene mucha información y mucho contenido en verdad del juego tampoco quiero hacer un mega hiper video puedo dejar esto bueno vamos a dejarlo hasta aquí vamos a terminar esta pelea y entonces paramos el video hasta ahí seleccionabilidad voy a usar a bang se me olvida que eso lo tengo que darle voy a usar el chanchito y a meliodas ahí está frasco venenoso que puta mierda el chancho es mejor que tu van frasco venenoso que asco wey oh me di un cofre van es de detonacion ah bueno van va osea somos débiles contra ese personaje bam quiero verte en acción viejo no quiero quiero verte a ti solo en acción amén bien se ve bien me gusta me gusta me gusta se ve bien se ve bien oh osea después de meliodas porque ok meliodas es meliodas para mi mi favorito es pan después de meliodas es un personaje muy completo me gusta mucho su su temática su lore todo como le quieras decir su historia es bastante buena y es un violador de lolis que es la mejor parte no a muchos le gustara eso del personaje vamos de nuevo aquí ah perdón dije que iba bueno vamos a dejarlo aquí mismo vamos a parar el video aquí mañana continuamos justamente por aquí pues nada chicos esto fue todo por el video de hoy nos vemos en un próximo video mi nombre es hexos y si les gustó el video por favor dejen su like comentario suscríbanse y activen la campana para más videos grabar inmediatamente el siguiente pues para tenerlo listo en caso de que veo veo un apoyo así que nada de verdad muchas gracias si llegaste hasta aquí y si fue así deja tu like bye bye